Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Habla despotito, bambole, bambole, bambole Métete a mi mismo, bambole, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción En tu mente ganas tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Ven amor, conmigo ven amar Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Habla despotito, bambole, bambole, bambole Métete a mi mismo, bambole, bambole, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Habla despotito, bambole, 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 bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Habla despotito, bambole, 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 bambole